¡Hola! ¡Probando! ¡Buenos días chicos! ¡Estamos aquí en Vivir en Ruta! ¿Dónde estamos? Estamos ahora mismo en un camping donde hemos estado recuerdados de la lluvia que ha caído en la de Cristo Ha caído en la de Cristo durante un día y medio Suerte que hemos encontrado este camping y hemos aprovechado para trabajar un montón, hacer vídeos Escribir un newsletter que ya tenemos disponible, nuestra primera newsletter Para todos los que os hayáis descargado nuestro ebook de razones para ser nómada Y además queráis recibir algunas noticias sobre lo que nos va pasando y demás totalmente gratuito Y ya después de haber estado en este maravilloso camping, resguardados de la lluvia Que por cierto es muy buena señal porque aquí en Cape Town están hasta bajo mínimos En Sudáfrica están bajo mínimos de agua así que es muy buena noticia cuando llueve Pero a nosotros nos obliga a parar Pero bueno Es motivo de alegría aquí que llueva Sí, para nosotros no tanto Nos vamos a un nuevo día de vivir en ruta aquí en Sudáfrica Y a ver qué nos depara el día de hoy Es aquí para el Llandesby 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 Ok, gracias La pista es muy grande Pero está todo lleno de baches La cual cosa te obliga a ir por un lateral Uy, uy, uy Y que patina un montón Ya estamos un poquito más cerca del objetivo de hoy Que llegar al Llandesby Que llegar al Llandesby Allí hay un supermercado Después de pedalear 50 kilómetros en el que podremos comprar algo para comer y para aprovisionarnos para estos días Y conforme más al norte avanzamos más distancia hay entre servicios, supermercados, pueblos, de todo Llandesby ¡Hasta luego loca! ¡Vamos! Vamos a ver si podemos aprovisionarnos Sí, porque no tenemos ni aceite No tenemos nada No tenemos nada, estamos sequísimos Bueno chicos, estamos en un camping Hemos podido llegar a este camping tan chulo Pero aunque todo parezca tan idílico Tenemos una muy mala experiencia que nos hemos guardado ya en el bolsillo Y que todavía nos está afectando En este sitio de aquí En el SPAR El SPAR de Llandesby 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 Que es un pueblecito que hay costero siguiendo la carretera del tren que te lleva a Namibia Y es que, bueno, nos han intentado robar Han hecho un intento entre 10 personas Yo he entrado a comprar comida y Óscar se ha quedado solo fuera con las dos bicicletas Y han empezado preguntando cuánto vale la bici, cuánto vale tu reloj, cuánto vale no sé qué Han empezado a venir más gente Cuando me he dado cuenta Primero era un chaval Y lo tenía controlado, ¿vale? Porque ya he visto de qué rollo iba y más o menos lo tenía por la mano Pero luego hay un momento que han venido como 8 o 9 personas Algunos chicos y otros más mayores Y primero he empezado a hablar con el que llevaba la voz cantante Para, bueno, ustedes siempre dicen Y por experiencia lo sé Que cuando interactúas con un grupo Siempre debes intentar hablar con el que la maneja Con el que maneja el grupo para mostrar un poco de autoridad Bueno, el tema es que Más o menos he podido ir aguantando la situación Mientras Blanca estaba comprando Pero había un momento que se ha descontrolado Me han empezado a rodear entre los 10 que había Yo he visto que me querían despistar uno Para el otro cogerme la bici por el otro lado Y la cosa estaba muy mal Estaba fatal Ya decían desde el principio Entrad vosotros y nosotros guardamos la bici Y yo, no, no, no problem Que él se queda, no sé qué Y ya hemos estado ahí un rato remoloneando Para que Oscar no se quedara solo Pero se han ido Entonces yo he entrado y luego han vuelto Y ya eran 10 tíos El tema era que era el único spot Donde podíamos comprar comida A ver, otra vez Pues nos teníamos que haber ido A la primera cosa que hemos notado Pero claro, no sabíamos que iban a venir 10 personas Para rodearme Es que además había un montón de gente en el súper O sea, a mí me sorprende Que lo hayan hecho tan descarado Porque incluso mientras Ellos hablaban entre sí Estaban diciendo entre ellos en inglés Que si te quitaban el dinero ¿Qué hacían? Porque había un momento cuando se ha descontrolado la cosa Que han empezado a hablar entre ellos Del money De la woman que entraba a comprar De qué hacemos y tal Incluso gente que pasaba Se los miraba a los chicos Como diciendo ¿Qué están diciendo? ¿Sabes? Como sorprendidos De que estaba pasando algo Entonces en ese momento Ha salido el de seguridad Un chico así grandote y tal Y los ha echado Los ha echado Pero a los 5 minutos se han vuelto Bueno, menos de 5 minutos se han vuelto Y han seguido con el rollo Entonces ha vuelto a salir el de seguridad Y le he dicho Que si podíamos meter las bicis adentro Bueno, que si me podía ayudar A meter las bicis adentro Entonces me ha dicho Que sí, sí, ningún problema Pero todo esto es delante del grupito Entonces el de seguridad Cogió una bici Y uno de los chicos Iba a coger otra bici Para ayudarme Y me dijo No, no, no Digo, no la toques Entonces la he cogido yo Y hemos metido las dos bicis adentro Ahora estamos ya con el shock Como que se nos está yendo Pero claro, ya os podéis imaginar O sea, yo le he preguntado al de seguridad Digo, porque el de seguridad Menos mal que era majo Digo, es peligroso Y me ha dicho Estos chicos no son buenos Digo, pero nos van a seguir Dice, no, no No tienes que estar asustada Que no te van a seguir El problema que teníamos Es que, ¿cómo salíamos de ahí? Claro Y encima con las bicis cargadas de comida Que pesan un montón Y que cuesta más avanzar Digo, esto es como les dé Por coger un coche y seguirnos Hasta luego, Lucas De todas maneras Me niego a decir Que Sudáfrica es un mal país No, no, no Para nada Que no os recomiendo Que visitéis Sudáfrica Ni nada, eso No Lo niego Hemos tenido esta mala experiencia Una mala experiencia Con unos chicos en concreto De un barrio Que han querido aprovecharse De la situación De superioridad numérica Y han intentado robarnos Y ojo Solo ha sido eso Que sí que existen Barrios que son peligrosos Y que todo el mundo lo sabe Pero eso no quiere decir Que todo el país sea peligroso Para que veáis Que no todo es bonito Cuando viajas Pues pasan estas cosas Nosotros seamos dos Y aún así También tenemos problemas No quiero meter miedo a nadie A que viaje Pero Que todo el mundo sea consciente De que pasan cosas buenas Y cosas malas Nosotros nos ha pasado hoy Una mala Y nosotros Tenemos el compromiso De explicaros todo Lo que pasa Tanto lo bueno Como lo malo Yo creo que moraleja Vamos a intentar Siempre que podamos En este país De ahora en adelante Dormir en campings Porque nos sentimos Mucho más seguros Están alejados de la ciudad Que eso es lo que a mí Más me importa Y además Estos chicos No paraban de preguntarnos Que dónde íbamos a dormir Que ahora dónde íbamos Y tal Y bueno Pues es bastante violenta La situación Siempre te sientes Mucho más seguro Alejándote de las ciudades Y estando en un sitio Como este Ya nos lo recomendaron Y segunda cosa Es meter los bicis adentro Cuando vayas a comprar Un súper Aunque te digan que Sí Pero bueno Mira De todo se aprende Esto también Esto también Nos lo explicamos Para que todo el mundo Aprenda Que estas cosas pasan Y ya está Y nada Y ahora pues A mirar el lado positivo Que estamos en un camping Muy chulo Con unos señores No nos han robado nada Hay que decirlo Que al final No nos han robado nada No nos ha pasado nada Bien Y aquí es donde vamos a dormir Esta noche Esto es la habitación Que nos han dejado La casita Que nos han dejado Para calentar el agua Electricidad Internet No hay No hay En África Internet es dificilísimo Si veis los vídeos Los lunes Es porque No sé Por un milagro Sí Por un milagro Pero bueno Que ya está Que estamos aquí Vamos a deshacerlo todo Ya habéis visto Que hemos metido Lápices y todo dentro Ya no nos fiamos de nada Y nada A cocinar Venga vamos a comer Lápices y todo Rápices al barrio La casa Como un gran Está bien Ya no Conexión El barrio Es que Que nos han Crusade Viendo El barrio Conexión ¡Gracias! En Hip Hop Everything is small and compact They say These precious things are wrapped up in small parcel Nothing valuable is packed in a small parcel ¡Ah, sí! Nos vemos lo mismo en el mismo tiempo. Sí, nos vemos lo mismo. ¡Vamos! Gracias por todo. ¡Adiós! ¡Qué agradable esta gente, por Dios! ¡Buenos días desde Vivir en Ruta! ¡Con alegría! Vamos a por nuestra siguiente etapa de otros 50 kilómetros. Vamos a intentar llegar a la población de Stranferwich. Bueno, por aquí... Stranfontein. Por aquí os lo dejo apuntado. Hoy tenemos un viento de mil demonios. Y además, la carretera que estamos cogiendo está totalmente bachada. Hay un montón de baches. Subidas y bajadas. Ahí veis a Blanca. Bajando, subiendo. Y por aquí adelante, pues igual. Bajada, subida, bajada, subida. Hoy se prevé un día bastante entretenido. Es que viene de lado. Encima se te reseca la boca todo el rato. Un montón. Dame agua. Esto es lo que nos queda de agua. Bueno, y nos digan. Bueno, y nos digan. Un poco desplazando las fuerzas. Y bueno... Estamos yendo a un ritmo muy lento. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que tenemos que llegar al camping. Está a unos 40 kilómetros. la carretera es horrible y ahí el viento no para el problema de esto es que según la previsión que voy haciendo yo de horas, que la voy haciendo todo el rato para saber dónde vamos a parar llegamos de noche al pueblo y eso es un peligro es un peligro en Sudáfrica pedalear de noche es un peligro ya lo habéis visto en este vídeo no sé no sé cómo va a acabar el día hoy pero se está poniendo bastante feo que avanzamos súper poco avanzamos muy, muy poco después de cinco horas de calor y viento mucho, mucho viento en contra nos ha costado muchísimo avanzar estamos cerca de del pueblo donde está el camping estamos a unos 11 kilómetros a ver si está abierto y podemos descansar porque hoy ha sido un día muy duro la verdad tanto para Blanca como para mí pero bueno no todos los días son de rosas el paisaje es muy bonito pero es que es muy muy desértico un poquito de asfalto por fin llegamos a a ver si lo digo bien Strandfontein Strandfontein es tan fondé bien No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.